Por más que este mundo reviente, de odio, miseria y maldades, las que rechinen, ven, braz y dientes, y el castigo del dolor, no te encaldades. Por más que se digan verdades, sabedas no sirve a la gente. Y entre tanto sufrimiento, galopando pasa el tiempo, con la puerta toda prisa, y para seguir viviendo, hace falta una sonrisa, hace falta la sonrisa descansa, la sonrisa contagiosa y caliente, la sonrisa que es como la esperanza, y la sonrisa inocente, sonrisa que es como la luz del espanto de la humanidad, sonrisa que en quien se fabrica su boca bonita, ve de par en par. La sonrisa es un te quiero, que la caramba en el alma, y por poquito que valga, ya vale más que el dinero. La sonrisa en la campana, que anuncia pura la vida, un amor a la medida, que en los labios se derrama. Tu sonrisa no se va, tu sonrisa no se va, ni con las cuatro estaciones, porque estaría al escuchar, porque estaría al escuchar, de mi comparsa las canciones. En el mundo donde tu sonrisa aguante, todo sobra, nada es importante, y si la tengo delante, ya no quiero otro Dios que se te hable de mí, y el progreso más grande que hable de ti, con tu sonrisa ya tengo bastante.